Llega Edwin Cañizares como nuevo jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Que tuvieron la responsabilidad de comandar esta valiente y reconocida unidad de Fuerzas Armadas y por aquellos soldados que patrullaron y combatieron incansablemente para mantener la integridad territorial y brindar seguridad a la población de esta noble provincia de Esmeraldas. Es por esto y que en apego a nuestros antecesores nos comprometemos a poner toda nuestra capacidad para mantener lo que hasta hoy se ha logrado. Mantener a la provincia segura lo que a su vez permite su desarrollo. Esto sin duda alguna será un gran reto, pero junto a nuestro personal militar profesional, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas desplegados en la jurisdicción, estamos comprometidos para continuar cumpliendo con este gran desafío. Aquí estoy para cumplir con la misión que el mando militar me ha asignado en asumir esta responsabilidad y trabajar en forma permanente con convicción y con lealtad. En el cumplimiento de esta misión encomendada, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas continuará ejecutando las operaciones militares en toda la provincia con todo el poder militar a través de su capacidad de maniobra empleando a sus unidades terrestres, navales y aéreas identificando objetivos de alto valor con sus unidades de inteligencia empleando medios brindados, aéreos, navales unidades que proporcionen el sostenimiento logístico continuaremos ejecutando operaciones de control de armas, munición y explosivo apoyo al control de la minería ilegal brindaremos y continuaremos con la seguridad en el Centro de Rehabilitación Social en Esmeralda continuaremos mi general ejecutando operaciones terrestres marítimas, fluviales, retenes y controles militares con el uso de la tecnología en todos los lugares que sean necesarios para minimizar las amenazas que intentan atentar contra la seguridad de esta bella provincia y no vamos a permitir que ciertos actores utilicen la violencia para sembrar terror en la población y pretendan alcanzar sus fines para ello también exhorto a ustedes distinguidas autoridades e instituciones del Estado a continuar trabajando a comunidad y fuerza todo para cumplir la misión de coadyuvar a esa seguridad integral tan aleada no podemos permitir el mínimo espacio de maniobra a estos grupos terroristas aquí estamos las fuerzas armadas ecuatorianas para seguir el legado de nuestros antecesores para garantizar la seguridad de la provincia fortalecer su desarrollo y proteger a sus ciudadanos ante cualquier amenaza que atente contra sus intereses las acciones interagenciales coordinadas permiten a la fuerza de tarea conjunta y a otras instituciones aunar esfuerzos y sumar acciones en beneficio de la seguridad ciudadana y seguridad humana de nuestro pueblo conocemos de las acciones muy cercanas que junto a sus autoridades se realizaron continuaremos por ese mismo camino somos soldados convencidos que la patria es lo primero que la institución armada junto al pueblo ecuatoriano es invencible que el Estado ecuatoriano seguirá manteniendo el control de su territorio y que el accionar de todas las instituciones del Estado permitirá mejores días de paz para su pueblo la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas está predispuesta a seguir cumpliendo con esta misión mi general Milton Rodríguez Rojas muchas gracias por sus frases y deseos sé que la tarea que hoy entrega no fue fácil valoramos y reconocemos su noble trabajo de constante preocupación y liderazgo y conjuntamente con estas tropas del ejército marina y aviación supieron cumplir la misión la provincia de Esmeraldas también valora y reconoce su trabajo que Dios guíe sus pasos en su nuevo destino buena suerte mi general finalmente a nombre de los leales soldados de la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas custodios incondicionales de esta provincia reafirmo el compromiso de seguir trabajando en el cumplimiento de nuestra sagrada misión mi admirante distinguidas autoridades señoras y señores muchas gracias